Hoy que ya no estás conmigo Me preguntan mis amigos que les puedo yo decir Que te has ido por un tiempo, porque este es un mal momento Que tuvimos que vivir Pero es tanta mi tristeza y más fuerte lo que siento Porque ya no estás aquí Siento que me estoy muriendo por tu amor enloqueciendo No sé qué será de mí Vuelve amor mío, yo te pido por favor Porque mi vida ya no es vida si no estás Y si tú sientes lo mismo que siento yo Vuelve mi vida a calmar este dolor Cuando escuches en la radio Estos versos que compuse solamente para ti Sabrás que eres el motivo Como el aire que respiro La razón de mi existir Pero es tanta mi tristeza y más fuerte lo que siento Porque ya no estás aquí Siento que me estoy muriendo por tu amor enloqueciendo No sé qué será de mí Vuelve amor mío, yo te pido por favor Porque mi vida ya no es vida si no estás Y si tú sientes lo mismo que siento yo Vuelve mi vida a calmar este dolor Vuelve amor mío, yo te pido por tu amor Vuelve amor mío, yo te pido por tu amor Vuelve amor mío, yo te pido por tu amor